Hola y bienvenido una vez más, yo soy Alvis Peralta y en esta ocasión vamos a trabajar con Excel, así como lo viste en la miniatura. En este caso tenemos esta planilla que te la vamos a dejar en la descripción para que la descargues y te evites el tener que colocar todos los formatos que tenemos nosotros aquí en esta hoja de cálculo. Bien, si se han fijado, acá tenemos unos signos de interrogación, donde vamos a completarlos con las instrucciones que he dejado en la línea número 3. Entonces, ojo, esta planilla o esta hoja de cálculo la vamos a completar con los conocimientos que hemos adquirido en videos anteriores. Así que si aún no has visto nada acerca de Excel, pues te invito a que vayas desde el primer capítulo y lo veas. Ahora vamos a retornar a lo que estábamos. Tenemos crecimiento natural acá, donde nos hace falta saber el resultado de cada una de estas celdas adquiridas. Para obtener el resultado de acá, vamos a ver acá arriba en el encabezado en rojo, donde nos describe lo que tenemos que hacer. Nos dice que en el espacio de crecimiento natural, o sea, este espacio, vamos a calcular o aplicar la fórmula que la fórmula es igual, vamos a ir colocando de una vez. La fórmula es igual a la tasa de natalidad, o sea, el campo de tasa de natalidad, que es este, menos la tasa de mortalidad. Colocamos el menos, menos la tasa de mortalidad, que es esta. Ahora, como ya hemos aprendido acerca de las tres cruces, vamos a realizar el duplicado de formato para que se vaya repitiendo en cada una de las celdas a las cuales roto el cursor de la flechita para copiar formato. Ahora vamos hacia abajo, vamos al siguiente ejercicio. Esto es totalmente básico, con lo que ya hemos aprendido desde el principio hasta ahora. Esto es pan comido, esto es básico, sumamente básico. Entonces vamos acá. En el ejercicio B. Nos dicen que la fórmula es calcular la densidad, o sea, el densidad y campo de densidad. Vamos acá, donde están los signos de interrogación. Vamos acá en la barra de fórmulas. Borramos el signo de interrogación. Vamos a colocar el signo igual para comenzar la fórmula. Y nos dice que debemos de dividir el total de habitantes, los habitantes, entre la superficie. Entonces, seleccionamos el campo de habitantes. Entonces, colocamos el símbolo de la división. En este caso, vamos a utilizar el slash. Slash. Que significa para dividir. Y vamos a colocar el siguiente campo. Clickeamos acá. Y entonces damos Enter. Y automáticamente tenemos el resultado especificado en la fórmula de la línea número 15. Vamos a copiar el formato en las demás celdas. Desplegamos hacia acá abajo. Y totalmente listo. Vamos a continuar. Vamos a ver la descripción. Este es un poquito largo. Para hacerlo más interesante. Entonces. Dice. Ya vamos a leer esto. En mi caso lo leeré voz baja. Y simplemente saltaré aquellos puntos donde vamos a colocar cada atributo. Como ya he leído. Acá nos habla de que en el campo de artículo vamos a escribir AR1. Como lo ven acá. AR1. Bueno. Ya me imagino que han puesto pausa y han leído estas instrucciones. Entonces. Vamos a proceder. Acá nos dice que en artículos vamos a ingresar la palabra AR1. Y vamos a arrastrarlo con controlador de relleno o copia de formato. Y automáticamente va a repetir en una orden secuencial el atributo que hemos colocado en el primer o en la primera celda. Vamos al ejercicio número 2. Donde nos dice que calcular. Debemos de calcular el subtotal multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario. El subtotal. Vamos a dirigirnos ya donde estamos. El subtotal. Vamos a multiplicar la cantidad vendida. Que es esta. Vamos a colocar como siempre. El signo de igual. Para la fórmula. Vamos a dar clic. En la cantidad vendida. Seleccionamos ese campo. Para luego multiplicarlo por el precio unitario. Vamos a colocar el asterisco. Para la multiplicación. Vamos a seleccionar el campo precio unitario. Y automáticamente le damos a enter. Y ahí tenemos 15 pesos. Vamos a multiplicar. Vamos a copiar el mismo formato. Para que la fórmula se aplique en todas. Ahora vamos al próximo ejercicio. El número 3. Ahora vamos con el itevi. Que se obtiene multiplicando el subtotal por 18%. Vamos al itevi. El campo itevi. Y vamos a colocar como siempre. Nuestro signo de igual. Vamos a seleccionar el subtotal. Vamos a multiplicarlo por el 18%. 18%. Vamos a enter. Y repetimos formato nuevamente. Ahora. Ya por último. Vamos a calcular el total. Donde o como. Como nos dice acá. En la descripción. De como resolver el ejercicio número 4. Vamos a sumar el total. El subtotal. Y el itevi. Entonces ya una vez obtenida. El itevi. Vamos a calcular el total. Donde en la descripción. Nos dice. Que debemos de hacerlo. Sumando el subtotal. Más el itevi. Bien. Y una vez ya terminada. El cálculo del itevi. Vamos ahí al ejercicio número 4. Donde vamos a calcular el total. Sumando el subtotal. Y el itevi. Vamos ahí al campo total. Colocamos nuevamente. Como siempre. Y vamos a seleccionar el campo total. Más el itevi. Vamos a enter. Formato. Y aquí está. Esto ha sido todo por hoy chicos. Espero que haya sido bien competitivo este video. Hasta aquí chicos. Espero que este video haya sido bien competitivo. Espero que les haya gustado. Pues vamos a seguir con nuevos videos acerca de Excel. Así que no se olviden de suscribirse al canal. Si creen que pueden seguir aprendiendo Excel. O otras tecnologías que ofrecemos aquí en el canal. Espero que nos de tu comentario. Para saber cuál es tu valoración del video. Así tener presente. Que estamos trabajando mal. O estamos trabajando bien. Así que ya sabes. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.